Que Niurka tenía un amante y que era Bonilario, se la amante. Yo me quedé. Nos metimos allí, en medio del cuento, como niños, y nos dejamos llevar por la historia. Tu infidelidad, Gabriel. Fui, cometí errores, sí, soy ser humano. Bisbal anunció el final de los viajes con Chenoa. Respeto que no lo estoy pasando bien, pero bueno. Ver esas imágenes es que los vi que era una mujer casada. Pablo no, Pablo era un hombre soltero. Hemos agrupado una lista de las seis primeras parejas que se enamoraron durante el proceso de filmación y cavaron separándose y como resultado la ruptura de sus familias. Comencemos con Patricia Ercole y Miguel Baroni. Fueron una pareja famosa en la industria del entretenimiento. Aunque actualmente Miguel Baroni es reconocido por su papel en Pedro el Escamoso, en el año 1993 Patricia Ercole era una actriz muy querida y respetada en Colombia. En ese entonces, su matrimonio con Miguel Baroni parecía ser uno de los más estables en la industria. Sin embargo, un año después, Miguel se sintió atraído por su compañera en la novela La Potra Saina, Cristina Gane. Esto generó críticas hacia Baroni por acercar a su esposa y su amante en eventos de la empresa. El escándalo se agravó cuando fueron descubiertos juntos en una playa de Cancún, lo que finalmente llevó al divorcio. Patricia, decepcionada, dejó Colombia, se alejó de la actuación y se fue a vivir a Europa. Por su parte, Miguel tuvo una relación con Aura durante tres años, pero luego conoció a Katerine Choque, con quien se casó y actualmente viven en Miami. Top 2. Gabriel Soto e Irina Baeva protagonizaron una historia polémica. Se conocieron en la telenovela Vino el amor, en 2016, donde a pesar de su inicial desagrado mutuo, terminaron involucrados en escenas apasionadas debido a su evidente química. No obstante, Gabriel estaba casado y tenía una familia con Geraldine Bazán, quien públicamente afirmó tener una relación con él. Irina, por su parte, comenzó a hacer indirectas en redes sociales sobre su vínculo con Gabriel. A pesar de esto, Gabriel eligió a Irina y se mostraron como pareja en eventos públicos, lo que generó controversia. Actualmente, están comprometidos, aunque la boda ha sido pospuesta en varias ocasiones, lo que ha dado lugar a rumores de una posible infidelidad de Gabriel con Sara Corrales, su compañera de la telenovela Mi Camino es a Marte. Aunque Gabriel envía flores y regalos a Sara, ella ha dejado en claro que no tiene intención de aceptar nada, ya que valora su autorrespeto y amor propio arraigados en su hogar. No obstante, hace unos días, Geraldine Bazán, exesposa de Gabriel, publicó un video donde sus hijas cantaban alegremente la canción de Shakira. Esto evidencia el disfrute de la actriz al ver a sus pequeñas repitiendo la canción, en una clara alusión a Irina Baeva, actual prometida de Gabriel. Top 3. Mark Anthony y Jennifer López tuvieron un comienzo controversial en su romance. Al principio, Jennifer fue señalada como la tercera persona en la relación que Mark tenía con la ex-reina de belleza Dayanara Torres. Después de grabar, No me ames, Mark se casó con la Miss Universo a principios de 2000 y tuvieron hijos juntos. Sin embargo, se dice que la sombra de Jennifer siempre estuvo presente en ese hogar. Durante un tiempo, desde el entorno de Dayanara se decía que ella no quería ni ver ni cruzarse con Jennifer López, y su reacción cuando se le preguntaba era evidente. Jennifer López, por su parte, se casó con el salsero solo cuatro días después de que se oficializara el divorcio. Al final, ninguno de ellos se quedó con él, independientemente del karma o no. Top 4. Robinson Díaz y Sara Corrales, también estuvieron envueltos en un triángulo amoroso en el año 2009, y Sara fue la que sufrió las consecuencias más difíciles. En ese momento, un escándalo mediático se asomaba en la cadena televisiva Caracol, cuando el protagonista de la telenovela, Vecinos, y la villana de la historia mantenían un romance clandestino. Adriana Arango era la esposa de Robinson y descubrió todo. Robinson y su esposa llevaban 17 años de matrimonio cuando él se fijó en la joven actriz que recién estaba comenzando su carrera en la televisión. El escándalo los llevó a divorciarse, pero la pareja logró superar ese momento incómodo y tras cinco años separados, retomaron su relación en un viaje a la India. Top 5. Niurka Marcos y Bobby Larios tuvieron una relación muy polémica en la década del 2000. Ambos eran pareja en la telenovela, Velo de novia, donde el productor era Juan Osorio, quien en ese entonces era esposo de Niurka. Los rumores de infidelidad de Niurka con Bobby se confirmaron cuando Juan reveló la relación extramarital. La pareja se separó y Niurka se casó rápidamente con Bobby, quien obtuvo el control de su carrera. Sin embargo, su relación fue breve y se separaron en 2006. Surgieron diferentes versiones sobre la ruptura, incluso se dijo que Juan inventó el romance. El destino de Bobby en la industria no ha sido fácil después de estas polémicas, especialmente porque fue Juan Osorio quien le dio su primera oportunidad en la televisión. Después del escándalo, Bobby fue despedido de Televisa por el propio Juan Osorio, y desde entonces no ha tenido éxito como actor ni como cantante. Actualmente reside en Miami y lucha por mantenerse en el medio. Top 6. Iván Sánchez y Ana Brenda Contreras también vivieron una situación similar. Cuando el amor termina, es mejor dejar las cosas de buenas maneras, como dice la canción de José José. Esto le sucedió a la actriz española Elia Galera, quien tras la publicación de unas fotografías comprometedoras de su entonces esposo Iván Sánchez con su compañera de reparto Ana Brenda Contreras, emitió un comunicado anunciando el fin de su matrimonio de 11 años. El mensaje de Elia fue publicado después de que Iván confirmara su relación con la actriz mexicana. Sin embargo, Ana Brenda no se libró de ser señalada como la manzana de la discordia, aunque es seguro que ella no destruyó el hogar de Iván Sánchez. Iván comenzó a salir con la actriz Elia Galera en el año 2006, pocos meses después de comenzar a trabajar juntos en la serie Hospital Central. Formaron una familia junto a sus dos hijas, pero en el año 2011 se separaron. Después de un año y medio, dieron una nueva oportunidad a su relación y se casaron en una discreta ceremonia en el año 2014. El top 4 de las parejas que se enamoraron durante una grabación y acabaron con su familia. Esta es una de las canciones más conocidas del cantante español Alejandro Sanz. Llamada, y si fuera ella, y fue la primera dedicada a su exesposa, Yaddy Mitchell, en 2005. Yaddy le dijo adiós al cantante después de que saliera a la luz uno de los secretos mejor guardados de Alejandro Sanz. Era padre de un niño fruto de un romance clandestino con la maquilladora y diseñadora Valeria Rivera, quien formaba parte de su equipo en las giras. Mantuvieron un amor prohibido durante años, lo cual fue un gran shock para Yaddy. Su hija Manuela había nacido en 2001 y dos años más tarde nació Alexander. Fue así como el matrimonio se destruyó. Por eso, nos generó mucha curiosidad saber más sobre el tema y elaboramos una lista de las cuatro parejas que se enamoraron durante una grabación y terminaron rompiendo sus familias. En el número 2 tenemos a David Bisbal y Elena Tablada. Después de finalizar su relación con Chenoa, David Bisbal comenzó a salir con Elena Tablada poco tiempo después. España se dividió en dos literalmente, ya que todos seguían su historia de amor desde que se conocieron en la Academia de Operación Triunfo. Incluso después del famoso desplante en el que David le volteó la cara a Chenoa y la dejó en ridículo, la historia continuó. Sin embargo, todos se solidarizaron cuando Chenoa apareció destrozada y llorando frente a las cámaras de televisión al enterarse de su ruptura, al igual que todo el país en mayo de 2005 durante una conferencia de prensa en Caracas, Venezuela. David anunció el final de su noviazgo con Chenoa. A pesar de todo, Elena también recibió críticas de muchas fanáticas de David. Chenoa y David llevaban tres años de relación y vivían juntos cuando se separaron, pero poco tiempo después, David Bisbal formó una familia con Elena. Y este romance tampoco duró mucho. Así como dice el lema, lo que mal empieza, mal termina. En el número 3 encontramos a Maite Perroni y Andrés Tobar. Fue a finales del 2021, una revista de circulación nacional señaló a Maite Perroni por haberse involucrado en el matrimonio de Andrés Tobar y Claudia Martín. Todo ocurrió cuando la exintegrante de RBD se reunió con el productor para un proyecto televisivo. Durante ese encuentro, él se convirtió en su paño de lágrimas, ya que Maite acababa de separarse de Cocos Tambok después de siete años de romance. Pasó un tiempo y luego gritaron su amor en redes sociales con un largo post donde negaban que Maite fuera la tercera en discordia. El año pasado se comprometieron y se casaron, sin importar los señalamientos. Ahora están esperando su primer bebé. En el número 4 se encuentran Ludvika Paleta y Pablo Montero. Fue otro escándalo mediático que muchos recuerdan. Ludvika Paleta y Pablo Montero fueron captados en plenos besos en un lugar que no tenía relación con el guión ni la grabación de la telenovela, Duelo de pasiones. En ese momento, la actriz atravesaba una crisis matrimonial con Plutarco Asa y se encontraba en una situación confusa, sin saber cómo manejar tantas responsabilidades. Ludvika asumió la culpa, se separó del actor por unas semanas y se dejó ver en diversos eventos junto a Pablo Montero. Parecía que nacía una nueva pareja, aunque el anuncio no fue el más adecuado. Sin embargo, como se dice, nada está definitivamente establecido en la vida. Plutarco y la actriz se reconciliaron, dejando al cantante regional como el gran perdedor de la historia, ya que él se quedó solo. No le quedó más opción que aceptarlo y apartarse, considerando que era una cuestión familiar. A pesar de los esfuerzos, dos años después, Plutarco y Ludvika se divorciaron, aparentemente debido a la carga de la exposición con Pablo Montero, la cual no pudieron superar. Recuerda, que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.